La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública remota y dejó al voto 23 procesos constitucionales provenientes de varias ciudades del interior del país. La audiencia inició a las 9.30 de la mañana con la participación de los abogados, tanto de la parte demandante como demandada, a través de sus informes orales. Al término del acto procesal quedaron al voto 17 procesos de habeas data, 4 de amparo y dos procesos de cumplimiento procedentes de Arequipa, Guaura, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto y Santa. La Sala Segunda la presidió en esta oportunidad la magistrada Marianela Ledesma Narváez y la integraron los magistrados Ernesto Blumefortini y José Luis Sardón de Taboada.